Hola, mi nombre es Isaac Leiva, gracias al Benemérito Comité Procheos y Sordos de Guatemala por daros la oportunidad de poder conmemorar el Día Internacional del Pueblo Garífona, ya que dentro de los programas del Benemérito Comité Procheos y Sordos de Guatemala, donde se enfocan a la rehabilitación, habilitación y desarrollo de las personas con discapacidad visual auditiva, el Pueblo Garífona también no es capaz de tener estas limitantes. Asimismo, con el apoyo de estos proyectos extendidos hasta allá a nuestras tierras por Tobario Livingston, les agradecemos al Benemérito Comité Procheos y Sordos de Guatemala para extendernos esa mano para poder desarrollar, rehabilitar y asimismo mostrar al Pueblo de Guatemala cuál es nuestra esencia, nuestra cultura, nuestro sabor y por qué somos lo que somos. Este día es especial para nosotros, dado que más de 200 años atrás, diferentes tribus instaladas en San Vicente y Las Granadinas emigraron a estas costas atlánticas, en donde se instalaron en Livingston, particularmente acá en Guatemala, Belice y toda la costa atlántica de Honduras. Este día para nosotros es muy especial, donde se conmemora el amor, la fraternidad, la confraternidad y asimismo la esencia del Pueblo Garífona, que es la alegría y el gozo. Eso lo compartimos por nuestra cultura, la forma en que nos vestimos, específicamente en donde los colores, el blanco, el beige, el amarillo, sobresaltan no solo por nuestro color de tez, sino mismo que es lo que reflejamos que Dios nos ha puesto a nosotros la alegría para poder seguir adelante. Les agradecemos mucho al Benemérito Comité Procesor de Guatemala por hacernos partícipes y hacer copartícipes de esta conmemoración internacional del 26 de noviembre, Día Internacional del Pueblo Garífona.